Los concejales metropolitanos tienen opiniones divididas. Por un lado están quienes insisten en que las bodycams que fueron adquiridas para transparentar los procedimientos de los agentes metropolitanos de tránsito y control deben ser utilizadas para su propósito inicial. Hay que tener mucha prolijidad en que el uso para el cual fueron adquiridas se cumpla. Porque si no querría decir que no fue necesario comprarlas para movilidad y que están ahí sin uso y que entonces démosles otro uso que en este caso es el de control de espacio público. Entonces habría que saber si se justificó esa compra. Esos bodycams no tienen ningún enlace, están siendo utilizados por los agentes metropolitanos de control cuando obviamente deberían estar siendo utilizados por la agencia metropolitana de tránsito quién es el que de alguna manera debe registrar las infracciones. Sin embargo, por otro lado, hay concejales que creen que si bien no es el uso ideal, al menos se las emplea, más aún cuando su costo fue elevado. Tenemos que auditar qué es lo que ha pasado con un proceso que ha costado a la ciudad de Quito alrededor de aproximadamente un millón de dólares. Se estima que para la adquisición de estas cámaras es lo que he podido revisar, se han gastado 180 mil dólares. Luego para que estas cámaras se puedan poner en los trajes de los agentes se ha gastado alrededor de 320 mil dólares y que para que puedan grabar se ha gastado otros 300 y pico de miles de dólares. En lo que todos coinciden es en que se debe fiscalizar su uso y determinar por qué ahora se entregó al cuerpo de agentes metropolitanos para el control del espacio público. La fiscalía, entiendo yo, está investigando este tema y el pedido es para que acelere esas investigaciones y que no queden en el aire como lamentablemente ha sucedido en otras ocasiones. Asimismo, para Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad, fue infructuoso la compra de las cámaras con reconocimiento facial, las mismas que actualmente no son utilizadas con esta función. El gasto era infructuoso porque no hay el software en el EQ911 para el reconocimiento facial, que son cámaras obviamente que son de mucha claridad cuando se miran. No hay el software y si se tuviera el software no es posible que un gobierno autónomo descentralizado tenga acceso a la data. Lo cierto es que ni las bodycamps ni las cámaras de reconocimiento facial están siendo utilizadas para el propósito que las autoridades de la administración Yunda anunciaron. Hay varios cuestionamientos que ahora los dediles piden se esclarezcan. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.